porque hoy hemos venido a elegir un candidato a Lendakari en base a los proyectos que han expuesto. Y yo ya he adelantado la posición de los socialistas vascos, que es que vamos a apoyar al candidato, al señor Urcullu. Le vamos a dar nuestro apoyo porque en el proyecto que ha presentado hoy en esta cámara incluye cuestiones que para nosotros son esenciales para que este país, Euskadi, encare el siglo XXI con garantías de éxito. Porque tiene una propuesta blindando los servicios públicos, extendiendo los derechos sociales, apostando por la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y también porque en el acuerdo que hemos sellado se reafirman las bases éticas para construir la convivencia de este país en los próximos años. Y también porque la actualización del autogobierno se quiere hacer por la senda de la legalidad, pero también por la senda de la búsqueda de consensos amplios. Y la verdad es que he oído muchas críticas al acuerdo firmado, pero de manera sorprendente, luego a la hora de escuchar el desgrane de las propuestas o de las ideas de cada uno de los grupos, y luego también leyendo las propuestas que todos y cada uno de ustedes han ido registrando en estos días que lleva esta cámara abierta a las propuestas, pues resulta que ustedes han registrado asuntos que están en el acuerdo. Temas de ayudas sociales, de la reforma de la ANVIDE, de oportunidades para los desempleados de larga duración, de la reforma fiscal, de la lucha contra el fraude, de la euskera, de la garantía de los derechos subjetivos, de la convivencia, del autogobierno… En fin, que yo lo que he visto en esta cámara hoy, hasta el momento, es mucha pose, mucho aparentar, pero luego probablemente les ha traicionado el subconsciente. Porque muchos de ustedes han pasado dos meses tertuleando por las radios, las teles, cotilleando con los periodistas, especulando sobre el acuerdo. Igual, el acuerdo que hemos firmado les ha pillado un poquito a contrapié en sus contenidos. Pero yo me voy a quedar con lo positivo, porque creo que va a ser una legislatura positiva. Y me voy a quedar con lo positivo de que, viendo el listado de las preocupaciones, pues tenemos muchas cosas en común. Así que creo que arrancamos con mucho más que los 37 parlamentarios que tenemos. Pero más allá de tremendismos, creo que empezamos también con un buen pie, con un terreno allanado. Y creo que hemos acertado quienes hemos sido capaces esta semana de asentar el suelo común, de establecer las prioridades que tiene este país y plantear soluciones, porque parece que ese camino también lo quieren seguir otros. Gracias. 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 Y, señora Larrión, la verdad es que hay cosas que me han sorprendido en su grupo y en su discurso. Por un lado, he visto que EH Bildo ha dado la enhorabuena a Donald Trump. Y luego, por otro lado, en su discurso le he escuchado renegar de la capacidad de endeudamiento como una manera de hacer políticas anticíclicas. La verdad es que me he quedado bastante descuadrada, porque eso lo considero que es mucho más propio de políticas de derecha. Y si parece, como ha parecido ver en su discurso, que es una admiradora del Endacari Aguirre y lo quiere tener como ejemplo, yo quisiera recordarle cómo empieza el Estatuto de 1936. Y empieza diciendo algo así que con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto. Así que ese es el camino para el Estatuto y para la renovación del autogobierno. Y, señor Alonso, espero que en los próximos meses esté un poquito más ubicado en la política vasca, porque le he notado un poco desubicado. Sobre todo, a mí me parece que no me extraña también viniendo de donde viene, ¿no? Que viene de un Gobierno, pues que nos ha recortado el autogobierno, vía decretos leyes todos los viernes. Viene de dejar en vía muerta el tren de alta velocidad. Viene de recortar la sanidad y la educación públicas. Viene de amenazar también con la reapertura de Garoña. Y viene sobre todo de un ministerio que lleva el nombre de igualdad, pero forma parte de un Gobierno que nos ha hecho retroceder a las mujeres en términos de igualdad décadas, en derechos y en términos generales. Así que usted se presenta como alternativa. Yo, la verdad, es que permítame que dude que pueda ser alternativa en muchas de estas cuestiones. Y con respecto al término nación y algunas cuestiones que han estado en el debate a lo largo del día, sí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Porque usted ha dicho, señor Alonso, que ha leído con mucho detenimiento los documentos del PNV. Bueno, yo le invitaría a que leyera también los documentos del Partido Socialista de Euskadi, que están registrados en esta Cámara, nuestro programa electoral. Pero también le invitaría a que hiciera una relectura de la Constitución del 78, donde define nacionalidades y regiones. Y también que visite la web del Consejo de Europa y lea los textos sobre el término nación y su definición como nación cultural. Porque no hay que recordar, hay que recordar que en el mundo hay más de dos mil naciones, pero no llegamos a doscientos estados. Por lo tanto, es una realidad. Pero, en cualquier caso, a los socialistas los debates nominalistas no nos van a enredar, porque para nosotros el autogobierno fundamentalmente es una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y para defenderle, por ejemplo, frente a políticas de derechas. Y yo creo que hay, si en este país, como hay diferentes sensibilidades, diferentes identidades, si podemos encontrar un suelo común donde hacer un punto de inflexión, mejorar y profundizar en nuestro autogobierno para que la vida de los vascos y de las vascas sea mejor, podamos tener nuevas herramientas para mejorar nuestro autogobierno, para hacer políticas nuevas, para blindar los derechos que hemos conquistado en estos últimos años, pues yo creo que si ese término vale para encontrar ese suelo común, creo que cabe precisamente en la Constitución del 78. No porque lo diga yo, sino porque lo dice también el Constitucional y porque un compañero insigne de su partido, Manuel Fraga, también identificó allí en la época constituyente nacionalidad y nación en el debate constitucional. Y con respecto al derecho a decidir, nosotros los socialistas estamos donde hemos estado siempre. Nosotros estamos a favor de las consultas, que sean legales, y donde los ciudadanos sepan sobre todo las consecuencias de su decisión, porque tenemos además ejemplos dramáticos recientes. Acabo de leer ahora mismo el coste aproximado que calculan en el Gobierno del Reino Unido que tiene el Brexit. Bueno, nosotros queremos que se refrenden acuerdos que los políticos alcancemos antes. Para eso estamos los políticos. Esa es nuestra obligación, buscar acuerdos, buscar suelo común, más que lanzarnos trastos. No tenemos que trasladar los problemas a la ciudadanía, sino que nosotros tenemos que ser capaces de hacer propuestas que solucionen los problemas de la gente. Y yo creo que de todo esto se va a hablar en este Parlamento. Se ha hablado ya en la legislatura pasada, señor Alonso, en la ponencia se ha hablado de todo, del autogobierno hacia dentro, hacia afuera, del derecho a decidir, de la independencia, en fin, los grupos de la Cámara con plena libertad, como no puede ser de otra manera en democracia, y sobre todo ahora que estamos en ausencia de violencia, por fin podemos hablar en libertad de todo. Y eso, pues ya se sabe, los socialistas no respaldaremos nunca ninguna propuesta que divida a esta sociedad. Y usted hablaba de la debilidad del Partido Socialista frente al nacionalismo. Pues eso debió de pasar también, ¿no?, cuando el señor Aznar hablaba catalán en la intimidad, o cuando el señor Arzaius decía que había conseguido más en quince días con el señor Aznar que once con el señor Felipe González, en fin, o cuando también el señor Aznar tuvo aquella brillante definición del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, ¿no? Yo creo que los socialistas vascos no hemos bajado nunca la cabeza, ni cuando se intentó terminar y dividir la sociedad vasca, ni creo que ahora ustedes estén haciendo un favor a España, teniendo en cuenta cómo han dejado ustedes el Estado de Cataluña, de ruptura, y eso ha sido fruto de su política, o de su no política, diría yo. Así que espero que recapaciten. Y, señora Zavala, no desprecia a la ciudadanía que representamos los otros 64 parlamentarios de la Cámara. Usted se ha erigido en la única voz de esta Cámara. Y eso a mí me parece que es muy peligroso. Yo espero que tengan ustedes ideas, aportaciones nuevas a este Parlamento. Se ha ofrecido a presentar propuestas socialistas, pues me alegro, seguramente nos encontraremos. Muchas de ellas están recogidas en el acuerdo de Gobierno, así que seguramente que será muy fructífero y, como digo, creo que es un buen presagio para esta legislatura que termina. A partir de hoy vamos a decidir sobre el futuro de Euskadi. No vamos a hablar de los próximos cuatro años, vamos a hablar de la próxima generación y todos los grupos están convocados a ello. Este 23 de noviembre cada uno votaremos lo que consideremos, pero en las próximas semanas vamos a decidir sobre muchas cosas. Vamos a decidir sobre la calidad del empleo, por ejemplo. Sobre el papel que queremos que tengan las mujeres. Sobre la lucha contra el fraude, contra el fiscal y contra el que se pueda acometer en las ayudas sociales. Sobre cómo hacemos para que nadie se quede al margen de la solidaridad que necesita. O sobre cómo devolvemos a Euskadi a la cabeza de Europa en innovación. O sobre cómo nuestros trabajadores y trabajadoras recuperan derechos y se alejan de la precariedad. O sobre cómo recuperamos a quienes llevan más de dos años en el desempleo. Vamos a decidir qué instrumentos también de autogobierno, qué competencias queremos desarrollar para hacer que todo eso sea posible. Vamos a decidir si todo eso lo queremos construir sobre bases éticas irrenunciables que renieguen de cualquier horror del pasado. Y todo eso es lo que vamos a decidir a partir de mañana. Y nadie sobra. Nadie en esta Cámara sobra. Todos sumamos en ese camino. Y lo importante es que cada parlamentario y parlamentaria, cada grupo, sepa cuánto tiene que aportar y no cuánto tiene para impedir. Creo que hoy cambiamos de ciclo. Es la convicción socialista. No porque nosotros vayamos a compartir responsabilidades de gobierno, sino porque es la primera vez en la historia de los vascos en la que nos encontramos partidos diferentes que reconocemos nuestras diferencias como paso previo a encontrar un proyecto juntos sin que haya por detrás una amenaza, un riesgo de bomba ni de tiros en este país. Tenemos una oportunidad inédita. No es para dar continuidad a nada. Es para intentar dar precisamente un salto al futuro, para hacer política y hacerla en este Parlamento. Hoy muchos nos miran desde fuera de Euskadi. Hasta hace bien poco nos miraban por el terror que nos sacudía. Y hoy lo hacen porque hemos sabido encontrar una vía vasca para el diálogo y el encuentro. Así que vamos a ver si somos capaces entre todos de aprovecharla. Esquerri Casco.